Hoy día 16 de abril del año 2015, pues nos hemos vuelto a despertar una vez más en esta triste gris ciudad con el aviso de nuevas detenciones en las calles. El par de mañana ya se han llevado a dos personas, una sobre las siete y media de la mañana, otra alrededor de las nueve de la mañana y posteriormente a lo largo del día, hacia las tres de la tarde aproximadamente, como nuevamente detenían a una tercera persona, acusadas en principio de participar en un acto tan multitudinario, tan festivo, como es el que se realiza todos los años, el día 7 de julio, en las calles de Iruña a la hora aproximadamente del mediodía, la llamada procesión. A lo largo de la historia siempre se ha hecho con este acto para reivindicar y para protestar ante los mandatarios y las mandatarias de la ciudad y decirles a sus caras lo que realmente pensamos de ellas y de ellos. Sabemos que la respuesta del régimen, por parte del régimen, es con su policía militarizada, una vez más atacar a la población, a la ciudadanía y ellos han sido las cabezas de turco de lo que ocurrió aquel día. Sabemos que tres personas permanecen en comisaría y bueno, de momento tampoco sabemos no tener más información, a la abogada tampoco parece ser que le cuentan demasiado allí y estamos a la espera de recibir más noticias. Desde Viñas Catasunes entendemos que una vez más son unas detenciones que solamente responden a la venganza política de Unión del Pueblo Navarro, del régimen en su totalidad. Son unas detenciones basadas en el miedo que tienen a perder ese poder que han ostentado durante estos últimos 80 años que venimos sufriendo el conjunto, la inmensa mayoría de la ciudadanía, donde no se ven respetados nuestros derechos, nuestras libertades, donde intentan ocultar la realidad que está ocurriendo en las calles, donde quieren tapar el proceso de cambio que ya se está gestando desde hace mucho tiempo en todos los chocos de esta ciudad y que van a permitir esa transformación necesaria ya de una vez por todas para regenerar democráticamente una institución como es el Ayuntamiento de Iruña. Estamos por ese cambio, los colectivos sociales y los movimientos populares llevamos en esa pelea años y años luchando, peleando, hemos ido ganándoles el pulso en la calle, la calle desde luego ya es nuestra, no nos van a sacar de ella, aunque lo intenten, aunque nos detengan, aunque hagan y utilicen a toda su policía y la sigan utilizando políticamente contra nosotros, para arrojarla contra nosotros y nosotras, pues no, no nos van a sacar de la calle, nosotros vamos a continuar en la pelea y desde luego con más ánimo, más fuerza que nunca, para ello últimamente cada vez ya somos más decenas de colectivos que nos estamos juntando en base a las ideas, a una idea de la recuperación democrática, la normalidad democrática en la ciudad, para ello estamos creando decálogos, para ello estamos creando las bases, imponiendo las bases para que ese cambio y esa transformación se produzca y esa regeneración se produzca cuanto antes y bueno, desde aquí decir a todo el mundo que tenemos una oportunidad magnífica para todo esto, trasladado a las instituciones el próximo mes de mayo, que ahí vamos a estar, que hay que apoyar desde la calle ese cambio y que la transformación está ya entrando por la puerta. ¡Gracias!